...que es la Asociación Argentina de Productores, Asesores de Seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ignacio? Cristian Romero te saluda. Un placer Cristian, ¿cómo estás vos? Muy bien, el placer es mío y bueno, calculo que hay mucha gente interesada en este tema, después de este fenómeno meteorológico que vivimos, ¿no? El fin de semana, donde se registraron muchos daños, tanto a propietarios de autos como de inmuebles. Sí, completamente. Es el momento de la verdad para el seguro. El seguro justamente está hecho para brindar tranquilidad en este momento tan complicado y por eso los productores de seguros en este momento están teniendo mucho trabajo porque tenemos muchos asegurados que están o consultando porque tuvieron siniestros efectivamente o consultando para revisar sus coberturas. Ajá. ¿Tiene que haber algo que me tengo que fijar? Si tuve un daño en el vehículo, por ejemplo, ¿tiene que haber algo, una cláusula, algo que me tengo que fijar que tiene que estar presente en la póliza? Porque la póliza me parece a mí, al menos yo, pero creo que la gran mayoría cuando pregunto nadie se pone a leer toda la póliza punto por punto. ¿Confía en lo que le dice el productor? Lo entiendo. Y para mí lo primero es hablar con el productor de seguros. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente la póliza tiene su complejidad. Es un contrato y en el contrato lo que intenta hacer la aseguradora es poder cubrirte la mayor cantidad de tipos de eventos posibles ante un siniestro. El tema es que hoy con la dinámica del día a día es imposible que una aseguradora diga, te cubro todo lo que se me ocurrió, que te puede llegar a pasar y lo que ni siquiera se me ocurrió. Entonces, en ese momento lo que haces es crea ese clausulado. Y el trabajo del productor de seguros es ayudarte a traducir ese clausulado en lo que vos necesitas. Ajá. Entonces, para mí lo primero que te hay que hacer es llamar al productor de seguros, contarle lo que te pasó y él te va a ayudar a entender qué tenés cubierto y qué no. Y por el otro lado es importante entender que este siniestro, por el alcance que tuvo, no solamente afecta las coberturas de automotores, sino también la del hogar, la de los negocios, la de los eventos, incluso lamentablemente las coberturas de vida o de accidentes personales. Es muy grave lo que sucedió y afecta mucho tipo de coberturas, porque hay coberturas para todo tipo de riesgos. Ajá. Tengo una consulta. Yo estaba, por ejemplo, al aire en C5N el lunes, ¿no? Y habíamos mandado el móvil a un lugar donde había caído un árbol, si no me equivoco, importante, arriba de un vehículo. Pero el vehículo estaba estacionado en un cordón amarillo. ¿Tiene algo que ver esa infracción con que el seguro diga, no, pero si estaba mal estacionado no te lo pago? ¿O es una infracción y de última yo puedo reclamar? Y no sé, sé que me hagan la multa, ¿viste? Pero el seguro me tiene que cubrir. Es una pregunta bastante precisa. Me falta información para tomar una determinación. Si entiendo que el vehículo estaba asegurado donde no se podía, hay que ver si eso se convirtió en un agravamiento del riesgo o no. Porque en definitiva, que haya estado ahí, donde no debía estar asegurado, donde no debía estar estacionado, agravó el riesgo, hizo que sea más probable el riesgo, ¿no? Si hubiese sucedido eso, si hubiese sucedido que lo estacionaste en un lugar que efectivamente disparó el riesgo, bueno, eso es una complicación. ¿Por qué estaba prohibido estacionar en ese lugar? Ahora, si no lo agravase, no entiendo el motivo por el cual se diera una complicación para el siniestro. Bien, 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 bien. Está bueno lo que decís porque muchas veces, de hecho, bueno, hoy es muy frecuente el robo de ruedas. Había una periodista, ahora se me fue el nombre de TN, que el otro día tuiteó que le habían robado dos ruedas y estaba estacionado el vehículo. Cuando saca la foto, después todos le comentaban abajo, en el tuit, que estaba en cordón amarillo, que no se lo tenían que pagar y que yo qué sé. Entonces, está bueno, ¿no? A ver si eso puede, como decís vos, estar estacionado en el lugar donde no tendría que estarlo, agrava la situación o estando dos metros más atrás se lo hubiesen robado igual. Exactamente. Hay una figura que es clara que es el agravamiento de riesgo. Si vos estacionaste en un lugar que estaba prohibido estacionar por un tema de tránsito, ¿no? De circulación de tránsito. Y a vos te roban los neumáticos, entiendo yo que no hubo un agravamiento. Ahora, lo dejaste estacionado ahí y te chocan. Y te chocan porque efectivamente ese lugar estaba prohibido porque hacía que sea más probable que te choquen. Bueno, como mínimo entiendo que existió un agravamiento de riesgo. Después habrá que ver si eso es motivo para que no te cubra no, no. Y hay que entender los pormenores de ese caso en concreto. Y siempre persiguiendo el objetivo de la póliza y del contrato, que estés asegurado. Hay que entender eso porque también si vos estacionas en lugares incorrectos que hacen que tu riesgo sea mayor al esperado habitualmente, obviamente eso repercute en mayores costos para la aseguradora que no habían sido tenidas en cuenta. Entonces, un poco encontrando ese equilibrio, no sé, estamos los productores seguros entendiendo un poco el planteo del asegurado y de la aseguradora e intentando que lleguen a buen puerto y ponerse de acuerdo. ¿Crees que se puede, a ver, abrir un nuevo plus, como quien dice, sobre riesgos meteorológicos, como pasó con el granizo, por ejemplo? Que en un momento uno tenía que pagar, ¿te acordás que primero casi no existía esa cobertura del granizo? Y después, ante algunas ocasiones del granizo fuerte, como que se incorporó con un plus, ¿no? Parte de lo que hago en seguros es que constantemente se va reeditando. Hay nuevas coberturas, hay nuevos desafíos, hay nuevas situaciones. Por ejemplo, las coberturas que hoy en día hay para ataques cibernéticos. Es algo que no muy atrás se podía empezar a pensar, o sea, es algo muy novedoso. Incluso hoy en día esas coberturas cuentan con el desafío de no entender cuáles son los alcances posibles de esos riesgos. Por lo tanto, constantemente se están renovando las coberturas en la Argentina, en general en el mundo, y puede ser que esto lleve adelante algún tipo de cambio. Lo que sí también es importante es que, en este caso puntual, no afecta tanto cuál fue el motivo, y hablando de ramo automotor, cuál fue el motivo, sino el tipo de cobertura que tengamos. Si tenemos coberturas que cubren los daños parciales, o si tenemos coberturas que cubran los daños totales. Y eso es un poco lo que capaz que el productor de seguros va a ayudarlos a entender qué tipo de cobertura tenemos y qué daño tenemos. Ignacio, por ejemplo, estoy en mi casa, tuve, lamentablemente, ponerle este percance, esta desgracia de que me haya caído un árbol arriba del auto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ponerme en contacto con vos, como recién decías, que sos el productor, si fueses mi productor. Me pongo en contacto con vos. Inmediatamente sacar fotos, o tengo que esperar que llegue para poder retirar, ramas, troncos, lo que fuese, o tengo que esperar que llegue una inspección. Bueno, justamente ahí, de nuevo, perdón que lo repita a veces el productor de seguros, porque ahí hay que ver qué cobertura tenés, en qué situación te encontrás, con qué asegurador estás. Porque hay que ver cómo empieza a reaccionar el mercado ante este nivel de gravedad de la situación. Hay que ver si alcanzan los peritos. A veces algunas aseguradas pueden decir, mira, tenemos colapsados los peritos en esa zona, sácales fotos, en lugar de eso, entonces eso agilizaría la gestión. También lo puede hacer el productor. El productor a veces te da esa libertad de tomar este camino para hacerte el camino más fácil y a su vez más rápido. Entonces hay que entender un poco cuál es el daño que tenés amparado, con qué aseguradora y cuál es la situación. No es lo mismo un lugar en el cual hay peritos de sobra en este momento y un lugar en los que faltan. Hay que ir exactamente a ese caso. No puedo darte una máxima genérica, sí lo que puedo decirte es, preguntarle al productor, el productor va a saber cómo está esa aseguradora en estos momentos y va a guiarte para tu caso específico cuál es la mejor manera. En caso de reclamo, ¿qué crees que es más conveniente? Porque hay muchos que están hablando de hacer reclamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de poda. Como que eso fue el problema de que el árbol haya caído. Porque en esta oportunidad hubo un viento muy fuerte, hubo otras oportunidades que no hubo viento tan fuerte y han caído árboles arriba de autos. ¿Crees que una denuncia, una demanda hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede llegar a responder? ¿O yo siempre tengo que hacer el reclamo a mi compañía y que mi compañía en todo caso le haga el reclamo a quien corresponda? Exactamente. Lo último que dijiste. Vos tenés que hablar con tu aseguradora con tu cobertura. Si vos estás cubierto por tu aseguradora, listo, está cerrado ese tema, vas a tener que reparar los daños. Si vos no tenés cobertura, porque no contrataste ese tipo de cobertura, efectivamente porque no contrataste ese tipo de cobertura, porque si lo hubieses contratado tendrías esa cobertura. Ahí sí podés ver legalmente cuáles son los pasos a seguir y establecer los nexos de responsabilidad. Porque entendamos también que no solamente hubo caída de árboles, sino por ejemplo voladura de cosas. El otro día vi un video en el cual se cayó un tanque de agua. Entiendo yo que un tanque de agua vacío, imagino que de una construcción, por eso debería estar vacío, desconozco la información. Bueno, ¿se tomaron los recaudos para que ese tanque no salga volando? Y eso depende del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, capaz que eso depende de la obra en particular, y probablemente esa obra tenga un seguro de responsabilidad civil. Entonces, no estamos hablando de tu seguro, sino que estamos hablando del seguro de un tercero que te va a terminar cubriendo a vos en tanto ese tercero tenga una responsabilidad por el hecho. Por lo que... Lo primero que te digo es, vayan a su propio seguro, dependiendo de cuál haya sido el daño, daño del automotor, daño del negocio, daño de su casa. Y si no hubiese cobertura, porque no hubiese encontrado todo ese tipo de cobertura, ahí sí pasamos al siguiente estadio, que es ver quién fue, si hay algún responsable por el daño, y entender un poco cuáles son los pasos seguidos, porque podría llegar a haber un seguro de ese responsable que te cubra también. Excelente, excelente. ¿Cómo están respondiendo las compañías ante la gran cantidad de robo de neumáticos que hay? Bien, sí. Yo he sabido de algún caso muy cercano que han puesto hasta algunas trabas, han mandado a una persona a charlar, a ver, y tratar de convencer. Y bueno, el productor dijo, no, la verdad que el comportamiento de esta compañía no es la adecuada, va a correr por mi cuenta. Pero, ¿hay compañías como que están poniendo algunas complicaciones? A ver, es un momento muy particular. Es un momento particular respecto al aumento de los costos de los repuestos, es un momento particular respecto al aumento de la siniestralidad. En la medida que hay falta de repuestos, los repuestos se disparan en sus costos, y a su vez empieza ese mercado ilegal, o aumenta ese mercado ilegal con la venta de autopartes, y a su vez tenemos una situación económica negativa, lo que dispara también son los índices de fraude. Entonces, hay un conjunto de situaciones que hacen que el tema del robo de neumáticos sea un tema delicado. Respecto al comportamiento de las aseguradoras, en líneas generales es bueno. Y más si tenés un productor de seguros. ¿Por qué? Hubo un estudio que se hizo el año pasado, este año o el año pasado, en el cual se compararon personas que tuvieron un siniestro, que tenían productores seguros y que no tenían productores seguros. Y las que no tenían productores seguros, estaban un 33% más insatisfechas que las que tenían productores seguros. Eso, lo que significa es que con un productor de seguros es más seguro. Lo mismo que dijiste vos, ante esa negativa de la aseguradora, viene el productor de seguros a intentar remediarlo. Ahora, respecto al comportamiento de las aseguradoras, el mercado de seguros es muy grande, hay aseguradoras que se comportan de una mejor manera, hay aseguradoras que se comportan de una peor manera, y un poco el trabajo que tenemos de educación los productores de seguros, es intentar promover las aseguradoras que mejor se comportan, y que más rápido responden, y que responden mejor, y que evitan complicarlo o le facilitan la vida al asegurador en el mundo siniestro. No sé si lo has notado vos a través de los reclamos que tenés, pero yo más allá también del robo neumático, he notado mucho tema de robo rompiendo parabrisa. De hecho, a mí me ha pasado el año pasado que me rompió, no parabrisa, la ventanilla. Escucha. Claro, el año pasado me ha pasado, justamente, rompieron la ventanilla para sacarme objetos de adentro, y la otra vez fui por Balvanera, por el shopping de Abasto, y vi por lo menos cuatro, en dos cuadras, cuatro lugares donde se ve que habían roto los vidrios, y de hecho, al auto que había estacionado delante mío, le habían roto también el vidrio cuando yo fui a buscar mi auto. O sea, es como que creció mucho eso también, ¿no? Es un momento delicado. Es un momento delicado de la Argentina, y las aseguradoras no están exentas de esta situación, por menores propios de la industria, y a su vez porque la crisis económica lo que hace es que haya más robos, que haya más fraude, los seguros no puedan cobrar lo que necesitan cobrar para mantener la cobertura, porque los clientes tienen una limitación que está costando pagar los seguros. Entonces, ahí es un poco el ejercicio que constantemente tenemos con los productores de seguros, que es, ante el planteo del asegurado, de buscar una alternativa de cobertura, empezar a ver qué cobertura el cliente puede pagar intentando estar cubierto de la mejor manera. Encontrar ese equilibrio entre la tranquilidad y el costo. Bien. Excelente. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este contacto y por clarificarnos cómo es la situación ante estos fenómenos que vivimos hace poquito. Un placer a total disposición. Un abrazo grande. Felicidades. Bueno, ahí pasaba Ignacio. Un abrazo grande.